El año pasado en el instituto nos propusieron juntarnos con una clase de alumnos y alumnas con quienes tenemos que tener mucho cuidado en el patio. Y pensamos, ¿por qué? ¿Por qué hay que tener tanto cuidado? ¿Se rompen fácilmente? Nos gusta jugar, compartir, hablar y reír. Cada persona tiene distintas cualidades y capacidades con respecto a otra persona. Nos gusta ser diferentes. Todos y todas tenemos una luz propia. Si vamos al mismo colegio, estamos en el mismo patio, ¿por qué no podemos estar en la misma clase? ¿Por qué?